¿Qué es la medicina de la medicina? 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 ¿Qué es la medicina? ¿Qué es la medicina de la medicina? ¿Qué es la medicina? ¿Qué es la medicina? ¿Qué es la medicina? ¿Qué es la medicina de la medicina? ¿Qué es la medicina de la medicina? ¿Qué es la medicina de la medicina? La medicina convencional o la medicina occidental una enorme gratitud y volviendo a la pregunta, tú eres un sintergético y dice yo soy un médico que hace un poco de sintergética como una integración de la medicina convencional con otros paradigmas médicos que son complementarios. ¿Qué es la medicina? ¿Qué es la medicina? ¿Qué es la medicina?